El amor es más fuerte que la razón Y nuevamente cantándole al amor Muñequita Mi flor chisa Ya es parte de tu corazón Ha pasado tanto tiempo te sigo amando Tú eres el motivo para seguir Te quiero así como eres Con tus defectos y virtudes Con tus celos y mal humor Porque te amo, todo te aguanto Mi amor Mil años pasaran, seguiré amándote a ti Mil años pasaran, jamás, jamás te dejaré Eres tú, mi único amor La razón de mi vivir Eres tú, mi único amor La razón de mi vivir No hay corazón Sentimiento del corazón Perdón, 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 perdón Ha pasado tanto tiempo Te sigo amando Tú eres el motivo para seguir Te quiero así como eres Con tus defectos Con tus defectos y virtudes Con tus celos y mal humor Porque te amo, perdón, 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 perd Eres con mi único amor, la razón de mi vivir Para ti, el amor más puro y bello que Dios te mandó Mil años pasará, seguiré amándote a ti Mil años pasará, jamás, jamás te dejaré Eres con mi único amor, la razón de mi vivir Eres con mi único amor, la razón de mi vivir So, 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 te gustó Eso, maravillosos del escenario Con sabor Zapatillas hay rumbo, por todo el Perú Muñequita Mili Baila, baila, goza conmigo mi amor Ay, mi corazón Casi nunca restanidos de lo que damos Pero siempre damos lo que somos Y eso es lo que realmente importa ¡Te lo deseé! ¿Por qué no tuviste penas de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltrato, cariño? ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltrato, cariño? Quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como extraño Pero qué triste es la vida sin tu amor No hacerte el amor me hace llorar Pero qué triste es la vida sin tu amor Pero qué triste es la vida sin tu amor No hacerte el amor me hace llorar Solo quiero embriagarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte No quiero embriagarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte Para que me encariñaste tanto amor Para que me encariñaste tanto amor Hiciste que me acostumbre más a ti Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ojalá lo que estés buscando Valga más De lo que hoy estás perdiendo Es tu sentimiento ¿Por qué no tuviste penas de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? ¿Por qué no tuviste penas de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? Quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como extraño Si yo quise darte siempre lo mejor Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como extraño Pero qué triste es la vida sin tu amor No hacerte el amor No hacerte el amor me hace llorar Solo quiero embriagarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte Si no quiero embriagarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte Tal vez así pueda yo olvidarte Ahora es tan difícil olvidar Si no quiero embriagar illä Todo lo que oí, no valoras en mí Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Baila que baila con la muñequita Goza que goza con la muñequita Baila que baila con la muñequita ¡Muñequita! ¡Sí! ¡Oye, Wilfredo! ¡Cómo suena este bajo! Y cómo bailan las mujeres Una muñequita sensual ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Kenri Guadalí! ¡Su canto expresa el sentir de las melodías De un sentimiento propio ¡De la hermosa, mujer! ¡Muñequita! ¡Muñequita! Para ti con amor ¡Con elegancia! ¡Esta guitarrita! ¡Siempre con el cariño! ¡De los maravillosos de ese leño! Eres mi único amor Tú me haces feliz Eres tú la razón Desde mi corazón Te amo con todo el alma Eres todo en mí No quiero perder Si un día me dejaras No quiero imaginarme ¿Qué sería de mí? Ahora estoy junto a ti Y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor Nunca puedo acabar Ahora estoy junto a ti Y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor Nunca puedo acabar Y ya no quiero más sufrir Quiero ser muy feliz Nunca pensé Que podía vivir algo así Al conocerte Toda mi vida cambió Tú Llenaste mi corazón de amor ¡Muñequita a mí! El amor y el destino ¡Van de la mano! ¡Qué lindo es quererse! ¡Amarse! ¡Un al otro! ¡Que viva el amor! ¡Alta Mar Producciones! ¡Perú y que Valencia! ¡En toda Bolivia! Eres mi único amor Tú me haces feliz Eres tú la razón Desde mi corazón Te amo con todo el alma Eres todo en mí No quiero perder Si no hayas que dejaras No quiero imaginarme ¿Qué sería de ti? Ahora estoy junto a ti Y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor Nunca puedo acabar Ahora estoy junto a ti Y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor Nunca puedo acabar Y ya no quiero más sufrir Quiero ser muy feliz Ahora estoy junto a ti Y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor Nunca puedo acabar Ahora estoy junto a ti Y me siento feliz Ruego adiós por nuestro amor Nunca puedo acabar Y ya no quiero más sufrir Quiero ser muy feliz De la promotora Sin fronteras En Buenos Aires, Argentina En Riva Maní Sa, sa, zapateadito mi amor Eso sí Con el apreción a siempre Para estar producciones Hermógenes Juan Lima Perú Y tú que pensabas Que ya no estamos Somos los elegidos de tu corazón En la nueva era musical Nuestra dulce voz angelical Muñequita Muñequita Billy Una y otra Cuentecita Una y otra Cuentecita El tello de la juventud musical Cantamos récord Oliver Gaiman Una y otra Cuentecita Una y otra Cuentecita Sacude, sacude Con sabrosura Sacude, sacude Con más amor Maravillosos En el escenario Decepcionada Estoy tomando Me dejó Una herida en el corazón Yo no sé Para qué Le tragué mi amor Ahora estoy llorando Y las piernas, piernas arriba Y los brazos, brazos arriba Y las palmas, palmas arriba Y los brazos arriba En su crevolía Buscar con Dori Y escucha Daisy Distribuidora con Dori Cervecita Cervecita mía Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarlo Sacarlo de mi mente Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarlo Sacarlo de mi mente Mi amor Por tu culpa Por tu culpa Estoy tomando Tienes representaciones Tienes representaciones Cervecita mía Cervecita mía Cervecita mía Siga, siga Siga, siga, siga bailando Siga, siga, siga Siga gozando Siga, siga, siga bailando Volte, volte, volte Tienes representaciones Sentimiento Hecha canción Y siempre en nuestros corazones Ronald Edison Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarlo Sacarlo de mi mente Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarlo Quiero olvidarlo Quiero olvidarlo Sacarlo de mi mente Muévete No se hace así Muévete No se hace así Muévete No se hace así Muévete Mi amorosa Freninoa En Tolima, Perú Y por gusto Yo en Cristo Cervecita mía Cervecita mía Calma este dolor Quiero olvidarlo Quiero olvidarlo Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' allá Esa vuertecita Esa vuertecita Así, así, así Es el Chargi Junto cabrería en Arequipa ¡Esto! Sa Afghanistan Zamba que aditos, ta ta ta, Zamba que aditos Como bailan mis lindas muchachitas Como no goza, César y la saca, mi esposa, Georgina Yo, yo, suavecito, yo, yo, ay que rico Un cariño para la ciudad, encima Perú ¡Mullonera! Para ti, buen amor, con mi la muñequita a mí ¡Vamos! ¡Muévete así! Palmas, palmas arriba ¡Mias obras más arriba! Palmas, palmas arriba ¡Eso! ¡Tú y yo bailando pegadito! ¡Yo y tú no bailando pegadito! ¡Tú y yo bailando pegadito! Cuanto daño me has hecho Cuanto daño Cuando vuelva Mi sueño fallecerá Me arrastre con un lugar Resolvaste Falsa Interesado ¡Mujer! Y volviste Y no me perdoe ¡Escarabame, muerde! ¡Ahora! Lo siento Discúlpame, pero yo ¡Díselo! No te perdonaré 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 ¡Ahora sufre! Sufre, sufre, sufre Tres unero Sufre, sufre Tres unero ¡Así! Pagarás todo Lo que te has hecho ¡Dímelo! Ahora sufre, 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 sufre porquería Llora, llora mentiroso ¡Lloraré! Así como dudaste Así es más que yo ¡Báilado! ¡Ahora sufre, 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 sufre por traicionero Mentiroso ¡Vuélvete así! Almas, almas, arriba ¡Lloraré, sufre, 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 sufre Almas, almas, arriba Tú y yo bailando pegadito Yo y tú gozando pegadito Tú y yo bailando pegadito ¡Y lo cantamos las mujeres! Cuánto daño me has hecho Cuánto daño, mujer Por tu culpa Mis sueños falleceron ¡No se acabó! Me arrastre y no lograba Me soltaste Falsas y aderezadas ¡Dice! ¡Dice! Pidiéndome perdón ¡Y ahora! Escarada me duele ¡Vaya, mujer! Lo siento, discúlpame, pero yo ¡Pero yo! No te perdonaré ¡Ahora, dice! ¡Ahora, dice! Ahora sufre Sufre, 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 traicionero Y sufre, sufre, manchero ¡Así! Como nunca sé, así va a ser yo Sube la mano, sube la mano Ahora sufre, siempre sufre traicionero Sufre, siempre sufre traicionero Pagarás todo lo que deseo Ahora sufre, siempre sufre porquería Llora, llora mentiroso Así como jugaste, así va a ser yo ¡Báilador! ¡Gienes y representaciones! ¡Revely! ¡Biri! ¡Bartos Álvarez! ¡MIS Producciones! ¡Bel Ciguarino! 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 Vuelvas a traicionera, guardaste mi corazón, diste mis sentimientos Vuelvas arriba, vuelvas Vuelvas arriba, vuelvas Vuelvas arriba, vuelvas Vuelvas arriba, vuelvas Sentamos, sentamos Vuelvo del nuevo sendero Sentamos, sentamos Vuelvo del nuevo sendero Pase, pase, pase a todos, pase Pase, pase, pase Pase a todos, pase Tantas noches he llorado cuando amé Tantas noches he sufrido cuando traicioné No sabían si vivir o no No sabían si vivir o no Asesino, mataste mi corazón Por tu dolor Mala hierba, murió mi corazón Por tu dolor Asesino, mataste mi corazón Por tu dolor Mala hierba Mala hierba Murió mi corazón Por tu dolor Esa vuelticita, esa vuelticita Esa vuelticita, esa vuelticita Esa vuelticita, esa vuelticita Mi amor Rote, rote Si el que no baila no pasa nada Si el que no baila no pasa nada Si el que no baila no pasa nada Que te quede claro Asesino, mataste mi corazón Mala hierba Mala hierba Murió mi corazón Por tu dolor Por tu dolor Asesino, mataste mi corazón Y el que no baila no pasa nada Mala hierba Mala hierba Murió mi corazón Por tu dolor Andan a dar producciones Andan a dar producciones Peruca Peruca Valencia Estar producciones Errógenes Errógenes Guaján Quien te ya escucho Sombreros Caballeros Alberto Valdas Y para nuestro club de paz En Bolivia Chile Argentina Brasil Y todo el Perú En Córdoba El de Roma Esta es tu inspiración Pasito 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 En toda Sudamérica La fuerza juvenil Que mueve corazones Hoy Mañana Tensiebre Nuestra dulce voz En Querida Mi Mierdita Lili Para ti con amor, para mi público maravilloso, eso sí Sacúre mami, sacúrelo Sacúre mami, sacúrelo Sacúre mami, sacúrelo Mórete, mórete ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que eres de mi corazón? Con tu desprecio, con tu orgullo Porque eres así, sé que nadie te querrá Como yo te quise, como yo te amé Me dices que soy un estorbo en tu cariño Me dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes Yo me iré, yo me iré lejos de ti Nunca más, nunca más yo volveré Aquí, allá Mira cómo es, la vuelta, la vuelta Mira cómo es, la vuelta, la vuelta Y gente Sacúre mami, sacúrelo Sacúre mami, sacúrelo Me dices que soy un estorbo en tu cariño Me dices que soy un estorbo en tu cariño Me dices que soy un estorbo en tu cariño Me dices que soy un estorbo en tu cariño Me dices que soy un estorbo en tu cariño Me dices que soy un estorbo en tu cariño Me dices que soy un estorbo en tu cariño Me dices que soy un estorbo en tu cariño Me dices que soy un estorbo en tu cariño Me dices que soy un estorbo en tu cariño Hacia abajo, abandito, hacia arriba, alivita Hacia abajo, abandito, hacia arriba, alivita ¡Sí! Baila, Juliáncito Peña, burrito, compasador M.I.S. Producciones, Marquitos Álvarez Mi esposa, Silvana Gutiérrez y Cariño de Chile Chalpateas, ay tú, siempre vas conmigo Tienes tu amigo, Néstor Mamani, en todo el Perú Baila y goza, doñaquina, goza y baila, maravilloso Baila y goza, doñaquina, goza y baila, maravilloso Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Con el mismo sentimiento La dulce voz angelical Muñequita Mili Hey Pienso, pienso Solo en ti Pienso, pienso Solo en ti Pienso, pienso Solo en ti Me hace eso de mí Pégate, pégate Pégate mi ritmo Estudios Cantamos récord Cuando estás a mi lado Estoy triste Te extraño Y te pienso Cada momento Te diría en mi trabajo Pienso en ti Solo en ti En la noche Suspiro Por tus besos Mi amor Siempre te llevaré En mi mente Y en mi corazón Pienso en ti Cada momento Pienso en ti Ya es de hecho de mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Pienso en ti Ya es de hecho de mí Pienso en ti Estoy enamorada Ay corazón Aunque estés lejos Cada momento Cada momento Pienso en ti Qué bonito Se siente amar Tienes el pasito Vamos con las palmas Mueve tu cuerpo Vamos con las palmas Mueve tu cuerpo Vamos con las palmas Mueve tu cuerpo Zapatillas de ron Mueve tu cuerpo Siempre va conmigo Estar con Dios El hotel es tu amor Cuando me pasas a mi lado Estoy triste Te extraño Y te pienso Cada momento De día En mi trabajo Pienso en ti De noche Suspiro Por tus besos Suspiro Mi corazón Siempre te llevaré En mi mente Y en mi corazón Pienso en ti Cada momento Pienso en ti Ya es de hecho de mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Pienso en ti Ya es de hecho de mí Pienso en ti Estoy enamorada Es tu sentimiento Perci Guarino Para ti Percival Pienso en ti Cada momento Cada momento Pienso en ti Ya es de hecho de mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Pienso en ti Estoy enamorada Estoy enamorada Con ganas de ti Con ganas y amor Con ganas y amor En Buenos Aires Argentina Sin fronteras Interracionales Esta volvecita Esta volvecita Esta volvecita Esta volvecita Esta volvecita Con alegría Radio AAA En todo el gusto Muévete, no seas así Muévete, no seas así Muévete, no seas así Estuvia todo rico, sin que no la ciudad Prefecta, con elegante y calidad Arrestando dulce, vamos a analizar Muñequita Mili Solo para ti corazón Y no me estaba sin más, no me quedé Y las palmas arriba Un, dos, 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 las palmas arriba Porque las carnas, las carnas, las palmas arriba Y no, no, básicamente Por ti Siento que no puedo vivir sin ti Dímelo mi amor Siento que no puedo vivir sin ti ¿Cómo canta las chicas? He buscado una razón Para olvidarme Para olvidarme Este corazón He buscado una razón Para olvidarme Y no puedo Porque de todo mi mente viene Malditos bellos momentos Tienes que llorar 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 Tienes que soledad Tienes que llorar 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 Sao, sabatía lindo, sao, sao, sabatía lindo Nadie una vueltita, nadie una vueltita, vueltita, vueltita Nadie una vueltita, nadie una vueltita, vueltita Para mis hijos padres, Jaime Quispe, María Luz Ucampuda Vuelvanse, 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 vuelvanse La palmas arriba, eso, arriba de la mano, eso, las manos arriba, eso ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Lo cantamos, el himno, no me dejas hablar con nadie Tú siempre, muy celoso Los chicos son mis amigos, mis amigos Ni lugar más Celoso, celoso, celoso eres Esa es mentira Celoso, celoso, celoso eres ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está? ¡Ey! ¿Por qué eres tan celoso? Mili, yo no soy celoso Ellos son solo mis amigos Yo cuido lo que es mío, nada más Entiende, por favor Mili No seas tóxico Ahora resulta que yo soy tóxico Si solo son mis amiguitos Yo sufrí para conquistarte, Mili ¿Cuántas noches no he dormido? ¿Cuántos cuyes he vendido? Lo cantamos No me dejas hablar con nadie Con nadie Tú siempre, muy celos ¿Qué le vas a decir? Mis titros son mis amigos Amigos, amigos Celoso, celoso, celoso eres Celoso, celoso, celoso eres ¡Eso! ¡Ale, no, la gente es celoso! ¡Pretodo es tóxicos! ¿Dónde está la mujer es tóxica? Siempre tóxica Y con orgullo todavía Nunca intóxicas Para mi tóxico favorito ¡Ale, no, la gente es celoso, celoso, celoso eres! Lo cantamos fuerte, chicas Celoso, celoso, celoso eres Y esto dice... ¡Ey! ¡Puéranse! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Dónde está la gente hermosa de Oliva! ¡Saltamos arriba, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, que salta! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, que salta! Si supieras lo que hice por tu amor ¡Eso! Dime, en mi alma estás ¡Puéranse! ¡Puéranse! Si supieras tanto quiero abrazarte ¡Ven, en el que abrazarte, mi amor! ¡Sigue esto con ese! Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué harías sin tu amor ¡Sin tu amor! Yo me moriría por tu amor ¡Realidad y media! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puéranse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Para toda la gente enamorada! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Para la gente hermosa! ¡Sapapillas! ¡Ay, igual! ¡Haz lo imposible! ¡Eso! ¡Dónde está la gente hermosa! ¿Dónde está mi amor, amigo Restor? ¡Sapapillas está ahí un buen señor! ¡Enamorados! Si supieras lo que hice con tu amor Que en mi alma estás tú Si supieras tanto quiero abrazarte Tenerte, abrazarte mi amor Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no se caería sin tu amor Sin tu amor, mi amor Yo me moriría por tu amor ¿Dónde está la gente hermosa de Teo, Cachibucana? Ahí está mi lado mío, Néstor Néstor, oye, Melucas De la gente hermosa de Puno La gente linda de Cachibucana Con sus padres Para Guillermo y Lorenza Dice Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Tú no se caería sin tu amor Sin tu amor Yo me moriría por tu amor Ey, huevanse, huevanse, huevanse Para ti mi amor Y las palmas, arriba Y los gastos, arriba Y las palmas, arriba 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 la cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Por Garrido y Ucran Con estas melodías Seguimos llegando A tu corazón Te canto con amor ¡Túrica! ¡Muñequita Mili! Y siempre Maravillosos en escenario Vuelvanse arriba Y aquí, allá Vuelvanse arriba Y allá, acá Vuelvanse arriba Y aquí, allá Vuelvanse arriba Vuelvanlo Vuelvanlo Vuelvan la cadera Un, dos Vuelvan la cintura Vuelvanle Vuelvan la cadera Un, dos Vuelvan la cintura Ey Vuelvan la cadera Vuelvan la cadera Tengo una amiga Si te ofendí La culpa no es mía La vida es así Y si él está conmigo Es por amor Yo sin pensar También me enamoré ¡Vuelvan la cadera! ¡Vuelvan la cadera! ¡Anda! ¡Franciones! ¿Cómo viste? Él me dijo que era libre ¡Díselo! Que no tenía Quiero amar Y si te ofendí Es porque me quiere Es una pena Que a ti no te quieran ¡Díselo! Él me dijo que era libre Que no tenía Quiero amar Si te engañó Es porque no te amas Discúlpame Si en tu camino Ya encontrarás A otro quien te quiera No te puede luchar contra el destino Lo que tiene que ser Será ¡Más! 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 Y promociones Recuerde por Tu marca deportiva Todas las solteras con las manos arriba Todas las solteras con los brazos arriba Todas las solteras con las manos arriba Todas las solteras con los brazos arriba Un patito para mí Y otro patito Perdona amiga Si te ofendí La culpa no es mía La vida es así Feliz está conmigo Es por amor Yo sin pensar También me enamoré Él me dijo que era libre Si te engañó es porque no te ama Discúlpame Discúlpame Si en tu camino Ya encontrarás Otro quien te quiera Él me dijo que era libre Si te engañó es porque no te ama Él me dijo que no te ama Discúlpame Si te engañó es porque no te ama Si te engañó es porque no te ama Discúlpame Si en tu camino Ya encontrarás Otro quien te quiera Suave Suave, suave, subito ¡Sube, suave, suave, abajito! Con cariño Para René Isme Y Toro y Sigueroa Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Estamos hoy Y con el club de fans en Bolivia Chile, Argentina, Brasil y en todo el Perú Gracias por su apoyo incondicional Esta vueltina, esta vueltina Esta vueltina, esta vueltina Esta vueltina, esta vueltina Esa, la dulce cosa angelical No me dejes amor mío, te pido perdón Te fallé, te fallé como me duele Arrepentido estoy ¿Cómo quieres que sigamos? Si siempre me tratas mal No puedo soportar Humirme jamás No me busques más No me busques más No lastimes más A mi corazón Que tanto te amó Y qué tonta fui Al creer que tú Parías todo Por nuestro amor Por nuestro amor Y qué creías Que después de tanto dolor que me causaste Todo iba a ser igual Todo iba a ser igual Lo siento mi amor Solo me di un lugar Te pido de corazón Dame otra oportunidad Quiero seguir luchando por este gran amor No me dejes amor mío Te pido perdón Te pido perdón Te fallé como me duele Arrepentido estoy ¿Cómo quieres que sigamos? Si siempre me tratas mal No puedo soportar Humirme jamás No me busques más No lastimes más A mi corazón Que tanto te amó Y qué tonta fui Al creer que tú Parías todo Por nuestro amor ¿Cómo baila? Evelyn Y toda la familia Barrantes Eso No me busques más No lastimes más A mi corazón A mi corazón Que tanto te amó Sí, así, así mi amor ¿Cómo dices? Sopaseadito, sopaseadito Sopaseadito, sopaseadito Baila conmigo Baila conmigo, mi amor Goza conmigo, baila conmigo Goza conmigo, baila conmigo Eso Soy consciente De que con palabras De que con palabras no basta Son más importantes los hechos Pero a estas alturas No sé si estoy a tiempo De recuperar tu amor Así Eso Es romántica Es sentimental La dulce voz angelical Tónica Muñequita Mili Lo rucheta Te lo pido Por favor Ya no me busques Si te dije Olvídame Si todo lo perdimos Si todo lo dejamos No sé qué pasa en ti Solo el tiempo hará Que me olvides Arrancarme de mi corazón Borrarme de tu mente Sacarme de tu vida Será mucho mejor Olvídate ya de mi Ya no quiero más tormentos Si fallamos los dos Es tarde arrepentirnos Si el amor todo acaba ¿Qué más quieres de mí? Búscate otro que eres Y que seas feliz Ahora que me perdiste Vienes a buscarme Lo siento He aprendido a sonreír Mi amor No es para ti A pesar de todo Te sigo amando Porque no me riesgo A perderte Es el auténtico ritmo Y sabor De los maravillosos Del escenario Y con estudios Cantamos récords Te lo pido Por favor Ya no me busques Si te diré Olvídame Si todo lo perdimos Si todo lo dejamos No sé qué pasa en ti Solo el tiempo hará Que me olvides Arrancarme de mi corazón Borrarme de tu mente Sacarme de tu vida Será mucho mejor Olvídate ya de mí Ya no quiero más tormentos Si fallamos los dos Es tarde arrepentirnos Si el amor todo acaba ¿Qué más quieres de mí? Y búscate un truquete Y que seas feliz En la ciudad de Lima Perú Estar reproducciones Zapatías Airroom Siempre va conmigo Olvídate ya de mí Ya no quiero más tormentos Si fallamos los dos Es tarde arrepentirnos Si el amor todo acaba ¿Qué más quieres de mí? Y búscate un truquete Y si se hace Así bailamos Así gozamos Una movidita movidita Y hace pasito Un, dos, vueltecita En Arica, Chile En Arica, Chile M&S Producciones En Bolivia Altamar Producciones En los Estados Unidos LJ.J.E. L.J.E. M&S Productions Estamos encaminados Por las sendas de México Juntos Unidos en un solo sentimiento Con estilo propio Marcando la diferencia ¡Gracias!